Ana, la profetisa Ana, la profetisa Podemos describir a una mujer muy, muy cercana a Dios Ella, por lo que podemos ver, tenía una relación estrecha Todos estos seminarios que hemos estado dando acerca de las mujeres en el corazón de Dios Sabemos de que han tenido una relación íntima con el Señor Y eso nos mueve a nosotros, nos motiva a nosotros, no solo mujeres, sino que hombres, adolescentes Niñas pequeñas, niños pequeños que vean este mensaje A que podamos relacionarnos aún más estrechamente con el Señor Ana, la profetisa, dice de que no dejaba de ayunar De orar con ayunos y ruegos Imagínate, una palabra de ruego es como que tú le digas Señor, te pido, Señor, yo te ruego, te imploro que pase esto Que permitas eso ¿Será que tus oraciones están llenas de ruego o solamente de peticiones? Ese es el momento que tú y yo comencemos a pensar de qué manera estamos relacionándonos con Dios De qué manera llevamos esa comunión con Dios Si solamente estamos queriendo sacar provecho de Dios Que déjame decirte que no se trata de eso Sino que también de darle gloria y gracias a Dios por lo que ha permitido hasta este día También déjame decirte que Ana era una mujer impresionante por lo que podemos ver aquí Era muy impresionante porque tenía la capacidad de entender la palabra de Dios Y también de enseñar la palabra de Dios Explicar la palabra de Dios Y es algo que tú y yo tenemos que mejorar cada día Porque el Señor nos ha llamado a nosotros para poder dar su mensaje Dar palabra de Él De no quedarnos callados Porque imagínate que terrible y vergonzoso para los hijos de Dios Que unas piedras comenzaran a hablar O sea, gente dura Y no nosotros que somos hijos de Dios O más bien un burro que comenzara a decir cosas de parte de Dios Y no la iglesia Comencemos a pensar de qué manera podemos incrementar nuestra comunión Con Dios como lo hacía Ana Ella explicaba Ella sabía tener una relación con el Señor También ella estuvo casada Podemos ver ahí por siete años O sea que esta mujer tuvo un poco nada más de tiempo con su esposo No fue mucho lo de su relación con Él Porque Él murió muy rápido Pero imagínate que todo este tiempo ya lo dedicó para el Señor Así que si eres una persona que todavía no tiene compañero o compañera de vida Y está soltero No te preocupes Acuérdate que así sirves mucho al Señor Y aún más como lo decía Pablo Si tú puedes seguir así, hazlo Porque así te ahorras de muchas cosas Aunque no quiero decirte que el matrimonio es grave Y no es algo hermoso Yo tengo diez años de casada y es algo maravilloso Pero déjame decirte que así son las palabras de Pablo Que si tú estás soltero o soltera Aún así puedes agradar y acercarte aún más con el Señor Pero imagínate Ana Que siendo una mujer llena de fe De sabiduría Una mujer inteligente Porque al tener una estrechez de esa índole con el Señor Nosotros somos unas buenas personas Porque nos convertimos en amantes con el Señor Porque somos estrechos con Él Una situación demasiado cercana al Señor Y una mujer así Créeme que anda irradiando esa santidad Y cualquiera puede sentirla Una cosa muy importante también Que dice la palabra de Dios Que Ana nunca salía del templo Esta mujer quizás me imagino que solo pasaba allí Orando y clamando En ayuno, en oraciones al Señor y en ruego Y salía solamente para ir a dormir a su casa Pero esta mujer ahí pasaba mucho tiempo Y es lo que nos cuesta hoy en día Hoy estamos en la iglesia Y estamos viendo a qué hora va a terminar el culto Que no se acaba, que no termina Y estamos más pendientes en las cosas de afuera Que en recibir la palabra de Dios Y en estos tiempos es bien terrible todo esto De hablar de la palabra de Dios Porque casi nadie quiere ya Tú sabes que en el tiempo postrero El amor de muchos se va a enfriar Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar alerta De que no sea tu caso ni el mío Porque aquí es donde demostramos de verdad Si nosotros realmente amamos a Dios O solamente estuvimos con Él Por algo que necesitamos O porque simplemente nos enseñaron a estar así con Él Pero nada más del diente al labio No hubo una comunión con Él Podemos observar que Ana Claramente dice que ha sido una mujer De avanzada edad ¿Cuántas hermanas hoy en día Se han puesto como una meta? Hasta los 40 años Yo puedo servir a Dios Porque de ahí en adelante Yo voy a estar muy vieja O muy viejo decimos Y ya no puedo Porque mis ojos ya no dan Mis pies ya no dan Y comenzamos a poner simplemente excusas Para no seguir sirviendo a Dios Pero déjame decirte Que Ana hasta en eso Nos está enseñando De que en su avanzada edad Ella siempre pasaba Ayunando Buscando Y también compartiendo De la palabra de Dios Tú y yo no tenemos excusas Por la edad Tú y yo no tenemos excusas Seas hombre Seas mujer Seas niño Niña Joven O ya anciano como ella No importa tu situación Tú tienes que seguir buscando al Señor Y ayudándole a las demás personas A entender del Señor Ana lo hizo Tú puedes hacerlo también Imagínate que También podemos aprender Que con ella nosotros Estamos aprendiendo Lo que es la diligencia Ana era diligente Ella tenía lealtad Y fidelidad Que es lo que muchas personas No podemos tener así Al cien por ciento Porque solo somos excusas También en aquellos tiempos Ana también profundizó Que con anhelo en su corazón Que esperaba la redención De su fe en Dios Y le dio la certeza Que ese niño era redentor Ese era el redentor esperado Imagínense que ella De tanta que era La relación que tenía con el Señor Que hasta profetizaba Imagínate tú y yo Llegar hasta esos niveles Como Ana El Señor le daba La profecía Y ella la recibía Y ella pues claro Como era del Salvador Del Redentor Del esperado Entonces ¿Cómo vas a creer Que ella se iba a quedar callada? Ella tenía que dar A grandes voces Que el Salvador Estaba por venir Ese niño Era el Redentor Tan esperado Dice el Espíritu Santo La equipó Para reconocer Sin dudar Que el pequeño Por cuya redención Ofrecieron dos palomitas Ustedes pueden leer ahí Pero imagínense que El Espíritu Santo Equipa A las personas El Espíritu Santo Equipó A Ana Para poder recibir Esa profecía Y poder Anunciar Que el Redentor Estaba cerca Imagínate Solamente hemos leído Unos cuantos pasajes De Ana Y ahí podemos sacar Mucha, mucha enseñanza De ella Y en esta tarde Lo más El enfoque que yo traigo Para podértelo compartir Es que Ana Es una mujer De ejemplo Tú y yo Podemos ser igual Que ella Acuérdate Nosotros tenemos Que practicar Lo bueno De otras personas Y desechar Lo malo Y el hecho Que eres hombre O eres una chica Pequeña O joven O así Niñita No tienes excusa Tú también Puedes hacer lo mismo Acércate al Señor Comienza a compartir La palabra Mira que los tiempos Son malos Y ahora estamos Esperando Mayormente La venida del Señor Acuérdate Que Ana La profetisa Era una mujer De oración Era una mujer Acertada Una mujer Que estaba equipada Por el Espíritu Santo Era una mujer Que estaba siempre En el templo Dando gloria Al Señor Y gracia Por todo lo que Él hacía Cuando vamos A empezar A hacer lo mismo O ya empezaste Si es tu caso No te detengas No vale la pena Nada que tú Te detengas Tienes que seguir Adelante Luchando por tu familia Luchando por ti Crece Madura Quiero que Quiero que A la próxima Tú me puedas Comentar Hermana Yo ya Gracias a Dios Estoy aquí Ya estamos sirviendo Al Señor Porque eso es lo que El Señor Espera Que tú y yo No solo seamos Oidores Sino que seamos Hacedores De su palabra Y que comiences A digerir Los platos Fuertes Que el Señor Ha preparado Para sus hijos No te quedes Con la lechita suave Tienes que esperar Y esperar En Dios Y confiar Que Él Te va a ayudar A madurar Y a crecer En el ámbito espiritual Con estas cortas Palabras Porque ha sido Una meditación Media Yo te enseño Y yo te pido De corazón De que puedas Tener una comunión Más cerca Con Dios En esta tarde Yo quiero que de verdad Amiga Hermana Hermano Y hermana Todos los que están Ahí viendo Que puedas comenzar A tener una comunión Más estrecha Con el Señor Así como lo hacía Ana Que busques más de Dios Que busques equiparte Con el Espíritu Santo Porque solamente Él no defrauda Así que A la próxima Nos vemos Con otra mujer De la Biblia Y aunque sea poco Lo que traemos de ella Si tú te pones a pensar Es calidad de mujer Y calidad de enseñanza Así que Dios te bendiga Y Maranata Si te ha gustado el video Dale like Comenta Y suscríbete Dios te bendiga